Estas acciones generaron estas reacciones. No me importa lo que piensen los árbitros y todo. Que jueguen los árbitros con la comida en nuestra familia. Pero es que eso fue penal. Una guerra futbolística se viene. Oculta las repeticiones. Es el miedo. Es el miedo decirlo, que fue penal. Y esa comisión, revisen, porque hay gente que tiene que ser castigada. ¿Qué quiere? ¿Que me pase lo mismo que me pasó hace un año? O no se acuerda, cuando vieron las repeticiones dos o tres veces, de alguna televisora ahí lo escondía. Yo no voy a empezar al final. Vamos a hacer ya el domingo, ya el domingo no hacemos nada. En el diario no quisieron guardarse nada. Tres penales, igual. Yo creo que ya encontraron sustituto del que se fue. Obviamente, Juan Carlos siempre se acomoda. Que me perjudiquen a mí toda la temporada regular y que me beneficien en la cuadrangular, como lo han hecho siempre con ellos. Y Quim Fonseca hizo unas declaraciones al diario La Nación donde él dijo, él escuchó a Hugo Cruz decir que era zapisista. Que un árbitro le diga a un elemento de esta institución, a un integrante, perdón, de esta institución, que le diga que ocupa, que haya final, es del Icaici. Antes del partido. Y también hubo mensaje para Carlos Watson. Que ojalá hubiera tenido esa agresividad con la que sale hablando aquí en Heredia, cuando fue entrenador del Herediano. Ojalá la hubiera tenido, porque hubiésemos sido campeones. ¿Y qué dicen en Tibás? Lastimosamente nosotros no podemos ganar un partido de fútbol porque se nos echa todo el país encima. Lo que me molesta es que Zapisa gane y se le ensucia. Y se le echa todo el país encima. Si usted ve el resumen, nosotros hicimos 20 penales. No hemos podido atacar con limpieza una sola vez. Siempre que Marvin Angulo tocó el balón, recibió Favre. El domingo Herediano conocerá quién será su rival en la final que arrancará el próximo miércoles.